Ay, Julio, cómo me gustaría, ayúdate, pero en serio, de pana que no, ¿qué? ¿Una cámara? Aventureros, mírate el video hasta el final porque voy a explicar paso a paso. Vamos a ver los sucesos de cómo se encontró la cámara, en dónde aparecieron la cámara y al final voy a hablar de la bruja porque también había aparecido en Yolo Aventuras, así que ya tengo toda la pista. Quédate hasta el final y deja tu buen like. No, ya va. Uy. ¿A verla? No. Seguro es de colorida, no sé. No, esta cámara yo la conozco. Primera vez que aparece la cámara maldita. Acabo de poner a grabar porque parece raro, pero encontré esta cámara aquí en la esquina y no hay nadie alrededor, o sea, es como que literal estoy en una parte. Sí, chicos, es la misma cámara que Panda encontró en Villa de Leyva. Si pueden ver en el canal de Panda, yo subí un video que dice encontré una cámara abandonada en un parque misterioso. Ahora vamos a ver la segunda parte en donde aparece la cámara maldita y así cada suceso paso a paso. Segunda vez que aparece la cámara maldita. ¿Qué es esto? Esta es la cámara que encontró Panda en Villa de Leyva. Así era como la segunda vez aparecía la cámara maldita y está en el video de Yola Ventura que dice encontramos esta cámara en la cabaña y no creerás lo que pasó. La verdad es que esa cámara tenía videos muy raros y sobre todo eran videos grabados hace mucho tiempo en esa cabaña, en ese lugar. Así que ahora veamos la tercera vez en donde aparece la cámara maldita. Tercera vez que aparece la cámara maldita. ¿Qué pasó? Ahí. ¿Qué hizo? Mira, ahí está. Ahí está el teléfono y está la cámara. ¿Qué hace mi cámara aquí? La linterna de Javi. Sí, eso le ocurría a Javi luego de haber perseguido a esa niñita que entraba en la cabaña embrujada. Y, crack, en ese video ocurre algo súper especial y algo épico. ¿Por qué digo épico? Porque es la bruja que está persiguiendo a Yola Ventura. Y ahora, más adelante, a lo último, voy a explicar esa teoría para que vean que esa bruja es la que persigue a Nando y a los aventureros. Este video se llama Esta niña nos hizo correr del susto en la cabaña embrujada. Ahora continuemos con el video y veamos lo que pasaba en Yola Ventura luego de que Julio encontraba esa cámara maldita. Pero antes, si llegaste hasta acá y recordás todo esto suceso, deja tu buen like para que esto se termine. Julio, esto en serio no debería estar aquí. Es que... ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa cámara? ¿Y cómo le fue? Bien. Bien, bien. Conseguí una. Bueno, bien a la noche. Hablando de conseguir, yo te quería mostrar... ¿La tienes? Es la cámara que yo me encontré en Villa de Leyva. ¿Y qué hace acá? Está justo, yo estaba levantando eso y acomodándolo y salió de ahí. Pero... ¿Esa cámara no se ve a perder? Esa cámara, la última vez que la vimos fue en la cabaña de la tía de Javi, aquella vez que él se perdió y vimos a Villa. Y lo más insólito es que el mueble, la mesita, todo esto es nuevo. Y... ¿Cómo llegó esto aquí? Otra cosa más extraña. Exactamente a este punto quería llegar. Mi teoría es que... Ahí vemos que Panda recordó el momento en donde fue la última vez que vio la cámara y fue cuando Javi entró en la cabaña embrujada y encontró a la niñita, la cual esa niñita la llevó con su supuesta madre, en la cual aparecía alguien con un rostro muy, pero muy aterrador. En ese entonces, Panda lo acaba de decir, era Gila. Bueno, ¿qué pasó? Lo que más me llama la atención es que la cámara aparece en los muebles nuevos. Quiere decir que alguien la colocó ahí. Algo me dice que si Gila entró o hay alguien que está siendo manipulado por Gila, algún editor, algo, alguien del team de Yolo Aventura, porque es mi teoría, es lo que pienso. ¿Cómo puede ser que una cámara aparezca en los muebles nuevos luego de la remodelación de la casa de Yolo Aventuras? Eso es lo que yo estoy pensando. Ahora vamos a ver el momento en donde aparece Gila. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo acá? Buscando a mi mamá que está aquí adentro. Ah, espera. ¿A tu mamá? ¿Y tu mamá qué hace ahí? Buscando a mi hermanito que está perdido. ¿Y quieres que te ayude a encontrarla? Bueno, bueno, espera. Si quieres yo te tengo desde acá y vamos, ¿sí? Yo te ayudo, no te preocupes. Tranquila. Hola. Oye, ¿y tu mamá cómo se llama? Oye, oye, oye. ¿Qué es esto? ¿Buena? ¿Aló? ¿Quién es usted? ¿Hola? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hola? Hola, no, 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 no. Ahí, por primera vez, Gila hacía su aparición y luego veíamos a los aventureros que estaban preocupados por Javi porque había desaparecido. Ellos no sabían que se fue detrás de una niñita la cual la llevó directamente con Gila. Ahora vamos a ver el momento en donde yo la aventura lo buscaba y se encontraba con nada más y nada menos que Gila. Ahí, ahí. ¿Qué es eso? Mira, ahí está. ¿Qué sitio es este? Ahí está el teléfono y está la cámara. ¿Qué hace mi cámara aquí? La linterna de Javi. ¿Y Javi? No, chicos, cuidado, no entren así, no entren así. ¿Qué? ¿Javi? ¿Javi? Bueno, ¿y quién agarra el teléfono? ¿Javi? ¿Y qué hacía Javi aquí? Sí, es el teléfono de Javi. Agarra la cámara también. Es el sitio humedio demasiado en la espina, mamá. Agarra la cámara, agarra la cámara. ¡Javi! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? ¡Javi! ¿Quién está ahí? ¿Javi? ¿Quién está ahí? ¿Javi? ¿Javi? ¿Qué es eso? ¿Ustedes vieron a alguien pasando hoy, no? No, 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 vámonos, vámonos. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Javi! ¡Javi! No, no puedo. No está aquí. ¡Javi! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fúrate! ¡Vámonos para la cabaña! Está lloviendo, está lloviendo. ¿Y qué pasa? Es una buena señal y todo el tiempo. ¡Javi! ¡Javi! ¡Cinco, tenemos que regresar, Javi! ¡Ayuda! ¡Javi! ¡Ayuda! ¿Está en Javi? Sí, sí, sí. Debe estar en esta bodega. ¡Ey, cuidado! ¡Javi! ¿Javi? ¡Javi! ¡Javi! ¡Espacio, cuidado! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Javi! ¡Javi, no lo escuchas! ¡Javi! ¡Javi, enredita! ¡Javi! ¿Dónde estás? ¿A la izquierda? No, 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 no. ¿A la izquierda no está? ¡Javi! ¿Y eso? ¿Qué es eso? Que está allá como... ¿No es? ¡Javi! ¡Javi! Es como una... ¡Ah! ¡Concha, le me asustaste! ¡Ah, era el perro! ¡Javi! ¡Javi! ¡Ay, no! ¡Javi! Ya va, espera. Se escuchó algo aquí adentro. ¡Javi! 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 ¡Javi, eres tú! ¡Javi! ¡Javi, ¿dónde estás? ¡Javi! 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 ¡Javi, eres tú! ¡Javi! ¡Javi! ¡Ah! ¡Morre! 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 Gracias por ver el video.